Carlos, a mí me llama mucho la atención el tema de la religión en la política, digamos, porque una cosa es separar jurídicamente los temas políticos de los temas religiosos y otra cosa es que en la dinámica de los países, digamos, las fuerzas religiosas oficiales no tengan ninguna participación de influencia, digamos, en la política. Y te lo digo porque esta mañana estaba leyendo un artículo del diario El País el FBI detiene a uno de los líderes de los que entraron al Capitolio la semana pasada y esta persona dice que es que él le pidió guía a Dios y como Dios no le respondió que no se metiera al Capitolio, entonces de ahí se metió al Capitolio. Igual que pasa con la muchacha que murió dentro del Capitolio que en los últimos tuits que ella escribe antes de recibir el balazo en el Capitolio, ella dice que es que está dispuesta a cumplir los designios de Dios. ¿Qué papel tiene la religión en los Estados Unidos, Carlos, que nos deja ir a un grupo de extrema derecha pero con una profunda influencia religiosa? No formal, podría pensar yo. Randall, en los Estados Unidos es inseparable la religión de la política en el punto de vista sociológico. En el punto de vista jurídico hay muchas limitaciones, muchísimas limitaciones a ese tipo de intervención, pero desde el punto de vista sociológico es completa y totalmente indisoluble por varias razones. En el siglo XX vamos a tener a mediados del siglo, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, un despertar, como lo llaman los historiadores estadounidenses, un despertar de la fe. Hay un historiador muy interesante que se llama Cruze, de apellido Cruze, que escribe todo un libro donde explica cómo a partir de los 60, perdón, un poquito antes, a partir de los 50, con el gobierno de Eisenhower, la religión empieza a tener cada vez más peso en muchas áreas de la política estadounidense. Tanto con unas visiones muy conservadoras como con unas visiones más bien progresistas. Por ejemplo, Martin Luther King tenía un discurso religioso progresista de igualdad de derechos y su discurso es muy, muy, muy religioso. Pero por otro lado, también fueron generándose grupos que más bien son muy conservadores en lo religioso y en la década de los 70 explotan especialmente hacia tres tipos de derechos. Los derechos de las comunidades LGTBI, la lucha feminista en los Estados Unidos y el aborto. Esos tres campos de batalla hicieron que los grupos conservadores religiosos en los Estados Unidos se hicieran muy fuertes. Sumado a lo anterior, con el surgimiento del cable, como venía ahora diciendo, hubo una explosión de los canales religiosos, que esto data de los 60 cuando empiezan a salir los televangelistas como Billy Graham, muy famoso en los Estados Unidos, que tiene una enorme participación política, aunque el propio Graham dijo después que él se había dado cuenta que había cometido un error metiéndose en la política, que la religión es muy peligrosa, que se mete con la política, pero otros televangelistas como Pat Robertson, Jimmy Swaggart, muy conocidos de los que ya pasamos los 40 años, porque empezaron a verse a Costa Rica, en Costa Rica en la década de los 80, no se separaron de esa, se separaron más bien de la línea de Graham y mantienen más bien la importancia de que la religión se meta en la política como un elemento ético. En los 80, el Partido Republicano especialmente, no es que los demócratas no lo tengan, pero el Partido Republicano fue especialmente fuerte en esto, señaló la necesidad de crear una coalición con los líderes religiosos más conservadores de los Estados Unidos, porque eso les iba a garantizar la votación del Medio Oeste de los Estados Unidos. Y empezaron a hacerle guiños muy fuertes a los grupos conservadores religiosos en los Estados Unidos, me acuerdo de una importante reunión que tuvo Ronald Reagan en su primera campaña, cuando le hacen una reunión líderes conservadores religiosos, y Reagan les dice, yo sé que ustedes no pueden decir que van a votar por mí, pero yo sí les voy a decir que yo los voy a apoyar a ustedes si llego a ser presidente. Y a partir de ahí, el Partido Republicano especialmente ha tenido mucha cercanía con esos grupos religiosos conservadores. Los demócratas también tienen mucha cercanía con grupos religiosos, pero más progresistas. Por ejemplo, vos ves a Rafael Warner, que acaba de ganar un espacio en el Senado de los Estados Unidos en Georgia, él es un reverendo de la iglesia de Martin Luther King, de la misma iglesia de Martin Luther King. Con esto lo que quiero decir es que esa lógica de cercanía entre religión y política en Estados Unidos es muy difícil de hacer. En la campaña de Trump, la primera campaña de Trump, uno de los elementos fundamentales que Trump le promete a estos grupos conservadores religiosos es luchar contra el aborto y además llevar a la Suprema Corte jueces con valores familiares. Y eso es una de las... y lo cumple, y lo cumple. Y eso es una de sus fuerzas. Además, Donald Trump escoge a Mike Pence, esto lo habíamos comentado muy, muy sucintamente hace una semana, Randall, hace unos días cuando estuve en el noticiero, escoge a Mike Pence, que es considerado como un político de esa línea conservadora religiosa, muy potable para estos grupos. Incluso leyendo un reportaje interesante sobre las comunidades políticas en el medio oeste de los Estados Unidos, en el centro de los Estados Unidos, refieren que no les gusta Trump, no les gusta su forma escandalosa de ser, no les gusta la forma en que se refiere a muchas cosas, pero les gusta Pence. Y con estas palabras, ven a Pence como la pareja del presidente, como la esposa fiel del presidente, que evita que el presidente se salga de tono. Esto te lo estoy diciendo en un reportaje que leí hace seis meses. Entonces, y nuevamente, si te pasas al lado demócrata, vas a ver que, por ejemplo, presidentes como Obama, en sus discursos tienen un alto contenido religioso. Y el actual presidente electo de los Estados Unidos, Biden, ha sido, es católico, y en el pasado ha tenido posiciones muy conservadoras hacia temas como aborto, y hacia temas como grupos LGTB. Entonces, es como, es muy difícil, Randall, en los Estados Unidos hacer esa separación. Y en un clima de crispación social es especialmente peligroso. Es uno de los grandes problemas que afronta, creo, la sociedad estadounidense.